Hablando de lo que es COVID, tenemos 5.116 casos reportados, a la actualidad 58 internados, 2 intubados, 4 en situación con síntomas moderados y el resto están estables esperando un alta. Aquí lo importante es pedir a la población de que acuda a los centros de salud a adquirir su dosis contra el COVID. Son 17.000 dosis las que se han aplicado nada más al momento. Nos respalda la situación de la curva epidemiológica que estamos llevando. Se duplica de semana a semana. Entonces pedimos a la población de que sea responsable con su salud y pueda acudir a los centros de salud a adquirir su dosis contra el COVID. Toda persona a partir de los 5 años en adelante debe tener su dosis contra el COVID. Aprovecha estas 2 o 3 semanas que quedan de vacaciones, lleva a su hijo a vacunar para que así inicie el periodo escolar inmunizado contra esta enfermedad que nos está azotando en estos momentos. El 50% de las pruebas de antígeno nasal que se hacen son positivas. Entonces estamos hablando de un índice, un porcentaje muy elevado. El 50% de las pruebas de antígeno nasal que se hacen son positivas. El 50% de las pruebas de antígeno nasal que se hacen son positivas.